Porque no estaba muerta y andaba de parrandas que llegamos aquí a la discoteca Coyote en San Vicente en busca de la actriz Daniela Ramírez, protagonista de Amanda. No se pierda todos los detalles aquí en Intrusos. Estamos en el escenario de Daniela Ramírez. ¿Cómo está el ciclillo? ¿Cómo está el ciclillo? ¿Quién aquí? ¿Quién aquí paró? 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 La protagonista no dudó en capitalizar su éxito en este evento discotequero, pero a diferencia de los tradicionales show, este de baile y sensualidad no tuvo nada. Más bien hizo un concurso donde recreó escenas de la tan comentada teleserie. Jugao, jugao, ¿no? Jugao, jugao, jazz. Entonces, venga, señores. Improvisación es que no pueden jugar con la creatividad, ¿ah? Pero lo ideal es mirarse a los ojitos, mirarse a los ojitos y que les pase. Y es que el público ama a Daniela y no esperaba menos de ella. Sin exigencias por sus bailes u otras performances más osadas, todos parecen haber quedado conformes con el show. Y muchos de los asistentes corrieron en busca de una foto con la actriz. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! Luego de presenciar lo que traía preparado Daniela, fuimos a buscarla para conversar con ella y esto fue lo que sucedió. ¡No nos quiere dejar pasar! Daniela, ¿qué te pareció el cariño de la gente? Sin duda la reacción de la gente fue muy buena contigo. Bueno, ahí estuvo Daniela Ramírez, protagonista de Amanda, que no quiso darnos declaraciones. Sin duda la reacción de la gente. ¿Se acuerdan que ayer les contamos que Daniela Ramírez, la protagonista de Amanda, había hecho su primer show discotequero? Tome asiento y deje que le cuente que ella no es la única del mundo de la actuación que se está dedicando a estos eventos. No, porque la lista es más larga de lo que ustedes creen. ¿Qué me dirían si les nombro a Jorge Zabaleta, Álvaro Rudolfi, Nicolás Ollarsun, Tiago Correa y Álvaro Gómez? ¿Se imaginan a estos churrazos haciendo este tipo de show? ¿Será que también se sacan la polera como los chicos realities? Quien nos puede ayudar con estas dudas es Rodrigo Seguiel, dueño de la emblemática discoteca Estación 21. Animar, sacar a tres personas, tres parejas, hacer un concurso, animar, saludar, regalar cover, bastante básico. Parecía que fue esas personas así como que no tuvieran personalidad. Son fómenos, son fómenos, hay que decirlo. ¿Pero cómo? ¿Eso no más? ¿Sabe usted cuánto ganan por estar parados sobre el escenario y hacer esos concursos? Nada más y nada menos que entre un millón y medio y tres millones de pesos. ¿Ah, no me cree? Es que depende de qué tipo de actor sea. Generalmente los protagónicos, los que hacen el papel de galán, dan por sobre los tres millones de pesos, que son cifras igual, demasiado altas. También hay actores que cobran menos, sobre el millón, entre un millón y dos millones, pero menos de eso no cobran. Más o menos serán unos 15, 20 minutos en el escenario. Ah, no, es que se pasaron. ¿Cómo ni una fotito con las chiquillas que los van a ver? Que además deben estar todas revolucionadas esperándolos. En el fondo los actores son más empaquetados, son mucho más formales, no hacen el rol del chico sexy, tienen poca empatía de sentido con el público. Pero, ¿qué se les ocurre a ustedes que podrían hacer? Yo, con que me hagan recrear alguna escena con ellos, me doy por pagada. Ah, pero una romántica sí, po. Que por favor hagan algo un poquito más profesional, si es que se le puede llamar de esa forma, un poquito más gozado, y que, nada, que tengan más empatía con la gente, ¿no? Ya, chiquillos, ya saben cómo mejorar la calidad de los shows. O si no, mejor quédense con las teleseries nomás.